¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 113 y en esta ocasión volvemos a retomar la fotografía y también nos llevamos hacia el tema, hacia una técnica que quizá casi nunca o es el primer episodio para ser más certeros en el que vamos a hablar acerca del maquillaje. Bueno, principalmente porque es un creador, un artista que viene de la misma escuela que viene la mayoría de los artistas que han estado aquí en el podcast. Sin embargo, hay otro camino y siempre como lo menciono, hay muchos caminos que toman los artistas y en esta ocasión es uno nuevo que vamos a explorar y estamos con Juan Carlos Fabián. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Bien, Rafael, gracias por tenerme. Muy agradecido por la invitación. Nada, aquí muy emocionados en realidad porque precisamente esta parte que hablamos acerca de esta cuestión del camino del artista, de qué va a ser cuando egrese y precisamente esa pregunta también que siempre hacemos de ¿es necesario egresar para poder empezar a desarrollar tu trayectoria artística? porque cuéntanos tú un poquito de cómo vas adentrándote al arte en general y cómo vas aterrizando a esta cuestión del maquillaje, de la fotografía y de todo lo que has venido haciendo. Bueno, yo creo que en ese sentido mi vida ha sido muy... lo recuerdo con muchas pausas certeras. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niño, de 5 a 8 años quizá, me gustaba ver mucho las novias de las iglesias, entonces las veía yo, pues bueno, en ese tiempo pues muy guapas, muy peinadas, muy vestidas y todo eso. Y yo no iba a imaginar que eso me iba a dedicar a decir que iba a ser neofísico y me iban a pagar por hacer eso, ¿no? Entonces de una manera indirecta, digamos, siempre he tenido como el loco hacia la belleza, la belleza física, ¿no? Después entro a lo de artes, a estudiar artes, porque era algo que no se me dificultaba. Sinceramente yo buscaba algo que no hubiera matemáticas para estudiar, entonces me metí en artes y era algo que se me facilitaba, porque mi papá siempre me metía a cursos de artes plásticas, de talleres, ¿no? En verano y ese tipo de cosas. Entonces digamos como que de alguna manera yo dije, no se me va a dificultar eso, estudiar eso. Y realmente no se me dificultó. Yo recuerdo mi paso por la universidad, por la Unicatch, pues sin ningún algo que se me dificultara, algún proyecto, alguna imagen. Veía yo mis fortalezas, obviamente, mis debilidades. Por ejemplo, no soy buen dibujante ni buen pintor, cero, pero sí soy buen fotógrafo. Entonces creo que mejor decidí, me hice caso a mí. Y me quedé de esa parte con la fotografía. Y contestando un poco tu pregunta, en las colaboraciones que yo hacía, en los periódicos principalmente, yo llegaba con mi cámara y con mi maletita de maquillaje. Entonces le decían a la persona que íbamos a retratar. Bueno, y ella decía, ¿quién me va a maquillar? No, pues él, ¿no? ¿Cómo? ¿Él hace todo? Sí, pues él te va a maquillar, a peinar y te va a hacer las fotos. Y a muy paso, al tiempo que yo hacía en ese paso, había otro fregonazo también que se llama Jordi Avendaño, que es una inspiración para mí. Es Comiteco. Él está en Televisa. Y entonces él era el único que hacía foto, maquillaje y peinado. Entonces cuando yo llego, pues dicen, ah, mira, como Jordi, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero quién es Jordi? Entonces cuando ya empecé a ver y dije, újole, con esas comparativas que luego me dan a mí y me honra mucho, pues, las comparativas. Entonces yo me fui haciendo de una cartera de conocidas, de clientas, que ya me comenzaban a decir, oye, ¿no me puedes dar una manita de gato el sábado porque tengo una comida? Oye, tengo una cenita, es cumpleaños de mi marido, vente y dame una manita de gato. Entonces me fui dejando la foto social, la convierto en foto artística, que yo siempre que digo es mi terapia, y me quedo trabajando con el maquillaje. Esa es la historia del por qué el maquillaje. Ok, perfecto. Ahí fíjate que nos dimos un gran saltote. Saltamos un gran fragmento de historia. Porque precisamente estando en la carrera, en la licenciatura, ¿cómo es que vas resolviendo todas estas cuestiones? Porque si tú me preguntas cuando yo estuve, bueno, ni cuando tú estabas, no, al final de cuentas, no había como una cuestión en la que se enfocara en esta cuestión del maquillaje. Y quizá un poco la fotografía con la optativa de multimedia, si es que se pudo haber realizado. Porque al final de cuentas, quizá ahí te fuiste a la pintura, quizá al dibujo, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo fue esa trayectoria formativa en la que tú dices, bueno, pues es que lo mencionaste, quizá no soy tan bueno para estas cosas, pero entonces, cómo yo vivo esa experiencia en la universidad diciendo o pensando esa situación y al final salir y dedicarme a otra cosa, ¿no? O sea, está loco. Es que, ¿sabes qué, Rafael? Son cosas que, de verdad, confieso acá en tu programa, me daba pena decir que yo era maquillista. Porque hay muchos estigmas, hay muchos clichés, no era bien visto antes, ni ahora tanto. Pero yo creo que al final de cuentas, tú o uno, yo, siempre hablaré en primera persona, yo le di ese giro a mi oficio, con mi formalidad, con mi gusto, cuando yo llegaba y trabajaba con mujeres, o sea, el arte de la conversación con sus esposos, con la familia. Entonces, yo creo que eso me empezó a dar como otra perspectiva y otro camino del maquillaje. Entonces, cuando yo lo valoré de esa manera, entonces yo ya presumía que era yo maquillista. Pero yo lo tuve en secreto como tres años. Yo no lo quería decir, imagínate. Qué fuerte, porque me imagino que ha de ser como el yin y yang, ¿no? O sea, una cuestión a la luz, cuando ya estás trabajando como maquillista, pues te sientes como en tu vocación, ¿no? En el terreno donde quieres estar. Pero mientras lo ocultas, pues me imagino que te ha de sentir como reprimido, así como una cuestión de decir, bueno, es que quizá debería de decirlo, pero mejor no lo digo porque no está tan bien visto. Y empezando con mi familia también, porque la familia era, bueno, ¿y Juan Carlos a qué se dedica, no? Entonces, ahí era, o sea, el término de decir, él es maquillista. Entonces, no estaba tan empleado. Digo, ahorita levantas una piedra y hay diez maquillistas ahí. Genial. Entonces, por eso es que también yo siento que hice un buen... Creo que el trabajo como tal... Te tocó abrir puertas. Sí, muchas, pero ¿sabes qué? También crear desde ese punto. Porque, por ejemplo, yo tengo el servicio que yo era el estilista, personal de la novia. Entonces, me quedaba con ella, la retocaba, le cambiaba yo el look. Pero yo estaba constante en el velo, en la ceremonia como tal. Y eso nadie lo hacía. Oye, Juan Carlos, ¿y eso cómo lo fuiste aprendiendo? Porque, pues, como te digo, en artes visuales no ven eso. O sea, ni siquiera esta cuestión de cómo llevar tu marca personal. O sea, ¿cómo es que vas desarrollándola y cómo tienes que aprenderla? Pues, yo creo que no toma uno conciencia hasta que estás viviendo las cosas o hasta que pasaste algo con esas cosas, ¿no? Algo fuerte con esas cosas. Entonces, en mi caso, pues, yo nunca tomé un curso de maquillaje, imagínate. Y entonces, ahorita, platicando contigo, vengo... Estas conversaciones son un poco como hasta psicoanalistas, ¿no? Para uno. Y acabo de descubrir ahorita que, bueno, no soy buen pintor, quizá en un bastidor, pero para rostro sí. Porque, híjole, yo no solamente veo el... O sea, tengo mucha noción del lateral, de escondo bien, difumino bien. Yo siento que esa base me la dio la escuela, sin duda alguna, también. Y la paleta de colores que uso, que es muy cálido, para muy natural, también. Entonces, no sé, yo creo que también son cosas que se traen, ¿sabes? Que no te podría yo explicar cómo logro hacer eso, pero me sale en el momento. Y, pues, gracias a Dios me fui colocando, me fui colocando, me fui colocando. Entonces, ya, pues, pasaron 12 años de eso. Ya tengo 12 años como maquillista, 15 como fotógrafo de arte. Y yo ya tengo 36 años. Comencé de 19, no sé en qué momento pasó tanto tiempo, la verdad. Pero para mí no pasa el tiempo. Siento que como que es eterno eso para mí. Y si pasó el tiempo, pues, pasó chambeando, ¿no? También, o sea, definitivamente has aprovechado tú esta oportunidad. Y, como dices, de 19 años, pues, todavía estás como en la universidad para esa edad, ¿no? Entonces, pues, vamos a esa pregunta que había mencionado, ¿no? ¿Es necesario egresar de la carrera para desarrollarte profesionalmente? ¿O cómo lo has visto tú? Porque yo me imagino que puede ser así, ¿no? O sea, muy hipotéticamente, ¿no? Haciéndome los escenarios, puedes decir, bueno, pues, es que no voy a ser artista visual, ¿no? O sea, no necesito mi licenciatura para ir a maquillar. Sí, pero mira, tocas un tema delicado. Yo normalmente doy opiniones muy fuertes. Dale, dale. Yo creo que en mi caso fue una situación que elegí lo correcto. Estudié lo correcto y me dediqué a lo correcto. Es decir, yo tengo un amigo que aprecio muchísimo, él es pintor, pero así se presenta y lo presentan como pintor. Y cuando yo empecé a trabajar proyectos con él, porque creo que es un gran talento chapaneco, un gran talento, yo dije, a él le falta la escuela de artes plásticas. Entonces, empezamos a tener charlas, colaboraciones, y yo le dije, o sea, en el crecimiento está la incomodidad, está el crecimiento, ¿quieres? Y entonces él me dijo, sí, entonces comenzamos a trabajar. ¿Y a qué voy con esto? Que él estudió otra cosa que no sea artes, y yo lo veo con perspectiva ahora y digo, no manches, qué suerte tuve yo. Y entonces el término de artista, pues, yo creo que la escuela me la dio. No, pero en realidad también debemos de reconocer y de decir que hay artistas muy malos también. Y ni modos, porque ya egresaron, pues, piensan que ellos tienen la facultad, ¿no? De que son buenos en lo que según eligieron, pero la verdad es que no. Entonces yo creo que en mi caso elegí bien. Correcto. Elegí bien. Pues fíjate que sí, la neta comparto tu punto de vista, porque sí, hay artistas que tienen trayectoria, pero en realidad son malos, pues, o sea, y lo que los salvaguarda, pues, es la trayectoria, ¿no? O sea, es como de que, pues, soy muy malo, pero la neta, pues, ya lo llevo muchos años, ¿no? Entonces es como de que para mí ya no me afecta eso, y aunque sea malo, pues, me siguen creyendo, ¿no? Entonces, pues, es respetable todas las trayectorias al final de cuentas, pero sí, precisamente por estas cuestiones, yo creo, de los puntos de vista es que se empiezan a escindir los caminos, ¿no? Y dicen, no, pues, mejor con quien sí me llevo, con quien sí respeta mi arte y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y con quien coincido, ¿no? Claro. Pero, mira, te lo voy a resumir, con quien no me dice, con quien no me hace ver lo que en realidad soy. Entonces, empieza a ser un grupo de club de elogios mutuos, donde se empiezan a decir qué padre pintas, qué bonito dibujas, qué esto, qué lo otro. Y fíjate que una de las cosas, entendí que una exposición a muy buena temprana edad, cuando tenía yo 19, porque fue mi primera exposición en el 2007, si mal no recuerdo. Entonces, yo tuve la fortuna de tener un papá muy estratégico y muy fuerte de la mente. Entonces, él me dijo, llegó un día antes de la exposición, me gusta mucho la instalación, entonces yo desde ahí marqué como una pauta de cómo iban a ser mis exposiciones, ¿no? Y me dijo mi papá, exposición es eso, te expones, no a todos les vas a gustar. Y entonces lo entendí pronto y lo entendí fácil, entonces pues si a alguien no le gustaba lo mío, pues yo no me sentía mal y mucho menos me herían el ego a mí. Yo sabía lo que yo hacía y lo guardaba, o sea, tan así que, bueno, si tú quieres luego tocamos el tema, pero tan así que por eso hago ahora un proyecto en donde muestro todas las fotos que hice en 15 años, porque yo los guardaba nada más. Entonces, yo creo que desde ese punto en la incomodidad para el artista plástico está el crecimiento, sin duda alguna. No, pues mira, qué bueno que estás haciendo, que estás mencionando esto, porque también ahí por ahí va el consejo, ¿no? Este, si tienes, si eres fotógrafo, si haces fotografía, pues trata de exponerlas, trata de guardarlas en un lugar muy seguro, porque también tu disco duro te lo pueden robar, entonces los puedes perder. Pero sí, qué bueno que mencionas esto de la trayectoria de los 15 años en lo que estás exponiendo, pues en lo que vas a exponer más bien todas tus fotografías, todo tu archivo fotográfico, y que pues es una grandísima trayectoria, ¿no? 15 años se pueden decir, ay, es bien poquito, ¿no? Pero 15 años trabajando en la fotografía, pues es una cuestión de decir, oye, no ha dejado la fotografía, o bueno, ha seguido con esto, ¿no? Porque no es como que una foto cada año, pues, o sea, que vas a exponer, o sea, son varias fotos en las que tú dices, muy seguramente de aquí hay varias fotos en este año que salieron muy padres, y hay varias fotos en esta otra, y hay poquitas en este año, ¿no? Que quizá hay, porque precisamente se tiene que hacer esta cuestión de la lógica entre todos los años, pues tienes que descartar, elegir, etcétera, ¿no? Sí, el cronograma ha sido muy interesante porque descubrí algo, fíjate que yo descubro en mi foto que es atemporal, entonces cuando vengo a ver el archivo, dice 2009, yo digo, no manches, parece que lo hubiera yo hecho ayer, entonces ahí también hay una trampa de tiempo porque no sabes realmente cuándo se hizo cada serie, y pareciera que con la facultad que ahora tengo, bueno, se ve un crecimiento obviamente, pero pareciera que siempre hubo alguna búsqueda ahí, no sé, digamos, lo que yo ahora nombro ensayos fotográficos con hojas de contactos, que para mí es un ritual la fotografía, elegir la fotografía, sí veo un crecimiento especialmente cuando lo tomo con conciencia y me voy de lleno con el barroco, ahí es donde yo hago acto de conciencia más bien. Fíjate que precisamente por esta cuestión de las fotografías con estilo barroco es como, es como te terminé encontrando, o sea, cuando tú me dices, no, que también tengo mi trayectoria en el maquillaje, es como que quizá y sí en algún momento leí, investigué algo de Juan Carlos Fabiola en el maquillaje, pero precisamente porque como no se consideraba parte de las artes visuales o de las artistas, quizá en algún momento de mi universidad sí lo descarté, pero ya cuando vi que te seguía y que te tenía registrado quizá en alguno de mis recuerdos de publicaciones compartidas, fue como de que, oye, o sea, ya había conocido a esta persona, aunque sea en textos, en la noticia, en la nota, pero ya tenía conocimiento de esta persona y yo no la valoré como tal precisamente por esta cuestión que habíamos mencionado al principio, o sea, ni en la carrera de artes visuales te llevan a esta cuestión, aunque sea body paint, no te llevan como a esta parte, de, ah, bueno, pues vas a trabajar con una cuestión tridimensional, entonces tienes que apoyarte en las curvas, en las figuras, en las formas, etcétera, y tú trabajas eso de manera muy especializada, muy enfocada, pues con el rostro, ¿no? Sí. Y me imagino que eso, pues definitivamente te ha supuesto un reto a lo largo de tu trayectoria, que es súper interesante, ¿no? Y como dices, bueno, pues yo me enfoque o más bien el camino me ha ido llevando a esta parte de acompañar a las esposas, a las novedades, pues, a irme a eventos un poquito no tan sociales, sino más bien privados y hacerme la experiencia en esa cuestión, pero también cuando sale algo, pues es como de que, ah, pues yo también lo hice, ¿no? Y ahí es todo. Sí, es una satisfacción que al final de cuentas toca resolver, porque el no tener ahora, yo veo y digo, bueno, la escuela de estilismo, pues qué infamia la mía dedicarme a eso sin tenerlo, ¿no? O sea, así de plano me la vuelo en algunas cosas, pero como creo que tuve muy buenos maestros en mi paso por la universidad, me desarrollaron mucho la parte creativa. Entonces yo creo que cuando tienes creatividad, tienes la herramienta para resolver un montón de cosas, un chef, un constructor, un albañil, una costurera, yo no sé, por decir nombres, ¿no? Pero si hay creatividad, estás del otro lado, 100%. Sí, definitivamente. Y fíjate que ahorita se me viene a esta parte que estamos platicando, igual yo estoy aquí rebobinando la cabeza, este, ¿cómo es que te consideras, no? O sea, divides este camino del maquillaje con lo de el artista visual, fotógrafo, o lo juntas y tú dices, bueno, soy artista visual, ¿no? Y hago estas cosas, o soy fotógrafo y aparte maquillista, ¿cómo es que tú te denominas o denominas esta trayectoria? Mira, yo creo que yo soy fotógrafo, si mi foto entra en un espacio de arte, qué bueno, si no, no importa, no pasa nada. Yo lo hago, la fotografía, por una necesidad, por una terapia, por algo que no lograría yo ni explicar qué siento cuando hago foto. Y en cuanto a lo del maquillaje, yo digo, soy maquillador, soy maquillista. Entonces, porque el término artista a mí se me hace muy fuerte, muy grande, de muy, como que si les diera una especie de divinidad a la gente, no sé, entonces así como que, ah, esto es artista, ¿no? Entonces, digo, acepto con mucha, con mucha, me siento honroso cuando me dicen así, pero sinceramente yo no me siento nada artista, yo nada más tengo una disciplina que la construyo a base de informarme, de practicar. Lo que ha servido mucho para mi proceso es prueba y error, prueba y error para mi proceso de vida, para mi vida diaria, entonces, y nada más, pero no me considero nada artista, de verdad, te lo digo de corazón. Correcto. No, está súper bien porque, fíjate que en el día del gestor cultural, que fue el 22 de octubre, tuve la oportunidad de platicar junto a la maestra Guadalupe Cardoso, a Daniel Falcone, a Susi Méndez, Mendoza, perdón, y con Iris Pachulel, ¿no? Que ella sí es artista, estudia artes visuales, ¿no? En los demás estudiamos gestión y promoción de las artes y la maestra Guadalupe Cardoso estudió gestión cultural en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues lo que, en lo que coincidíamos era más bien que nosotros usábamos el arte como un medio, sí, o sea, no lo poníamos, o sea, sí hemos trabajado igual con exposiciones, hemos trabajado con artistas que no hacen trabajo social, ¿no? O que no hacen talleres con otra temática o con otro rol de decir, bueno, pues es arte por arte, ¿no? En el sentido de que, bueno, te voy a enseñar la técnica de pintar y hasta ahí. Claro. O te voy a enseñar a dibujar y hasta ahí. Pero, por ejemplo, como te comentaba, ¿no? Yo trabajando con niños, con adolescentes en situación de movilidad humana, pues para mí no era como que enseñarles a dibujar por dibujar, ¿no? O sea, era tener una temática o un tema que abordar precisamente sin enfocarte en la técnica, ¿no? O sea, es como de que, ok, vamos a pintar, a dibujar, pero sin ponerle atención a la técnica. Es decir, nos enfoquemos más bien en esa cuestión que queremos expresar. Entonces, era esta cuestión en la que coincidíamos como gestores, ¿no? Que también a los artistas nos hace porque también, en cierto modo, me considero por la fotografía, pero tampoco es como de que, ay, sí. O sea, sí, no, la neta es como de que no, no tiene nada que ver eso de ser artista con lo que estoy haciendo en realidad porque digo, o sea, hasta mi fotografía yo digo que de repente es como de que yo lo hago y no lo expongo porque digo, pues es que no es como que para una exposición porque no es arte por arte, ¿no? De repente digo, y es como de que, pues, o sea, al chico haitiano lo fotografié porque él me pidió una sesión de fotos. O sea, no es como de que yo lo quise hacer súper estético, ¿no? O sea, y fue como de que, pues vamos, después de jugar fútbol sudados, ¿no? O sea, sucios, pues, o sea, no es como de que, ay, no, te necesito limpio, fresco y te voy a poner maquillaje o algo así. No, incluso, o sea, es como de que, no, o sea, mira, así estamos, acabamos de jugar fútbol, me tiemblan las piernas a mí y es como de que también la vano y vamos a tomar la foto de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. Pero, o sea, trasciendes esa parte de decir, ay, que todo se vea estético, que todo sea bonito, que todo luzca bien y que sea para, este, para, para autosatisfacerme, ¿no? Porque al final de cuentas cuando exponen se ve, se ve que se ponen felices porque ellos están exponiendo su obra, ¿no? O sea, no es porque dicen, oh, lo va a ver medio tuxtla porque está en las calles, ¿no? O lo van a ver los adultos mayores porque es una exposición que hice con la intención de que ellos lo vieran, ¿no? Y de que consuman arte, quizá. O sea, lo va a ver el mismo público que va a esa exposición va a la otra exposición y es el mismo público al que ve. Entonces, es un poquito como mucho de ego, yo digo, ¿no? Claro, 100%. Porque es que hay mis amigos y me aplauden, ¿no? Sí, ese es la, ese es el tema que yo trato de siempre de manejar para mí, el ego. Y yo creo que entre, cuando menos te crees las cosas, es cuando más trabajo estás haciendo en ti. Sí. Cuando de verdad estás creciendo, cuando te estás nutriendo, cuando de verdad no se resplandeces de una manera diferente, cuando no estás pero ni metido, bueno, soy chiapaneco, me gusta el chisme, me gusta el mitote. Por supuesto. Pero, pero no es mi centro ahí. Sí. No es mi centro, pero también veo una especie de consumismo un poco milenial. Es, ves, y ya no me gustó y me voy para el otro y para el otro y para el otro. Entonces, ya no se detienen a observar, a ver. Y también sí veo mucho la falta de curadurías en las exposiciones. Unos montajes muy, híjole, de bajo nivel también. Sí, muy básico. Muy, pero no, o sea, básico, pero básico ese, no sé, para los niños que dijeras tú, ¿no? Sí, sí, sí. Para alguien que tú mismo pusiste el término de artistas que estudiaron. Entonces, sí, yo creo que debería de fortalecer también la escuela un poco la presentación de los trabajos. Sí. Y yo creo que cuando se tome conciencia de eso, otras cosas van a ser también. Sí, fíjate que ahorita me estás poniendo a reflexionar porque incluso varios artistas que ya han expuesto han estado en Puebla, han estado en Oaxaca, han estado en otros estados, en otras ciudades, en otro tipo de museos, de espacios. Y, pues, dices, o sea, ¿cómo es posible que tú quieras exponer en este tipo de espacios sin querer demeritar el espacio? No, o sea, el espacio hace todo lo posible, pero la museografía, como tú dices, no, o sea, es también jugarle la cabeza a las personas que van a exponer y que van a ver, perdón, que van a consumir el arte. Porque aunque sea una pared de ladrillo toda pelona o pelada, pues es como de que, oye, pues trata de que la obra juegue con la pared, ¿no? Y la iluminación te ayude. Claro, o sea, yo creo que ahorita más que está como de moda también eso, el apropiarse de casas viejas o de este tipo de entornos, de ambientes, yo creo que todo es loable si lo saben hacer, todo, todo es loable. Pero también pasa que se hace una costumbre a hacer las cosas mal, Rafael. Sí. Entonces, cuando hacen las cosas mal, se acostumbra la gente y también se acostumbran a ver cosas malas. Es como cuando comes. Si te acostumbras a comer algo mal, no vas a saber diferenciar de algo bueno. Comer comida rápida, exacto. Claro. O no sé, digo, yo tengo como mucho el ritual de eso de que me siento y siempre un plato de cristal, mis cubiertos. Entonces, para mí es como saber hacer eso también, ¿no? Y todos los proyectos que yo he hecho, de mí para mí, pues siempre tenía una, siempre tuve como la apertura de sumar más gente. Que me dijera, haz esto, bájale acá el texto, súbele, quita esta foto. Y yo creo que por eso han sido las cosas que he mostrado con mucha calidad. Eso sí me gusta siempre, la calidad en los trabajos. Ok. Y ahora sí, ya retomando esta cuestión de la trayectoria, hablabas de fotografía, de renacimiento. Y te decía que por esa cuestión es que yo empecé a contactarte y a conocerte también, ¿no? Por la cuestión de la fotografía. Entonces, ¿en qué momento tú decides desarrollar este estilo de fotografía? Principalmente hay dos temas así bien importantes, ¿no? El estilo renacentista en la fotografía me parece genial porque trabajas, o sea, hasta en los libros te dicen, ¿no? La iluminación es algo que trabajan mucho en el renacimiento. Y otra es con una técnica que nunca estuvo en ese momento, ¿no? O sea, la fotografía. Claro. Y luego, esta cuestión de trabajar el retrato masculino, ¿no? Porque es una situación que en realidad si yo me pongo a buscar y no sé si tú tengas algún otro tipo de información, pues, o sea, en realidad muy pocos fotógrafos trabajan eso, ¿no? Y más con tu estilo, ¿no? Con desnudos de masculinos y con el estilo de renacimiento. Es como de que, por ahí me decían, se parece, no lo voy a mencionar, se parece tal artista que pinta, ¿no? Y es como de que, sí, pero no, o sea, porque él trabaja con cuerpos reales, ¿no? Al final de cuentas, y los movimientos que hacen ellos, pues, yo creo que hacen todo lo mejor posible porque se vean súper contorsionados, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me imagino que ha de ser difícil, ¿no? O sea, no sé si es en movimiento o si están posando durante todo ese momento en el que, aunque sea un pequeño microsegundo que es el fotografiar, pues, tú sabes que es un ejercicio, ¿no? Primero tendrían que calentar, quizá, o tendrías que quitar esos nervios, esa cuestión de la barrera, ¿no? Entre el modelo y el fotógrafo. ¿Cómo es que vas llegando a ese estilo? Bueno, primero te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver la perspectiva buena de mi trabajo porque es muy fácil siempre ver lo malo. Es que no lo hace, es que se parece, es que esto es que el otro, valora lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Y te agradezco desde ese punto también. Y lo cierto es de que he hecho un trabajo, ahorita que tengo, que estoy haciendo conciencia contigo en esta charla, pues, he hecho un trabajo muy fuerte en todos los sentidos. Porque acá no hay agencias de modelos como la Ciudad de México. Entonces, un pintor que no desmerito el trabajo de ese artista, creo que ha hecho un gran labor tocando fibras delicadas y también trabajando una masculinidad o reivindicando una masculinidad desde otro punto también, que realmente es nada que ver a lo mío, pues, ¿no? Correcto. Pero en mi caso yo puedo decir que, por ejemplo, es una chambota. O sea, es primero consiguete el modelo. Ojo, entre este chico que es pintor, yo siento que mi trabajo es un poco más temerario en esa parte. Por ejemplo, si un actor, vamos a ponernos Brad Pitt, ¿no? Entonces, si él lo pinta, se desnudo, este artista, yo conseguiría, debo de conseguir que Brad Pitt se desnude para mí. Ese es mi trabajo. Ese es el punto al que yo siempre tengo que trabajar de una manera, híjole, pues, primeramente muy profesional. O sea, yo respeto mucho a los hombres, a los cuerpos que tengo enfrente, porque también hay mucho cliché en ese tema. Y mucho morbo, y las preguntas siempre son, híjole, muy desagradables. Pero fíjate que como nunca tuve yo esa intención, entonces para mí no, pues, nunca se me ha negado alguien para mi trabajo, ¿no? Y yo creo que desde otro punto también, cuando tú dices que yo ya comienzo a hacer un trabajo especialmente del barroco, es porque ya tengo conciencia y yo ya tengo experiencia de trabajar con el cuerpo masculino. Entonces, ahora sí ya se facilita todo. Hay un sincretismo ahí de todo, de experiencia, de saber, de investigación, de ta, 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 ta. Entonces, todo eso ya como que hago una fusión ahora para un trabajo en especial. Eso creo que podría yo explicarlo. Correcto. A ver, ahora desvélanos cómo es ese proceso artístico, ¿no? Porque me imagino que, no sé si tienes como si fuera este podcast, ¿no? Preguntas base en las que dices, bueno, son para romper el hielo, ¿no? O ya los conozco y a pesar de eso llegan como una barrera como de nervios o de ideas. ¿Cómo es que facilitas eso, no? Porque yo te puedo decir, en la foto se ve súper fácil, ¿no? O sea, para mí son modelos profesionales y están súper preparados y saben a lo que van y no tardas. Yo creo que la gran parte de mi trabajo también es, creo entender más bien a un director de cine, a un cineasta. Porque ellos materializan mis ideas y entonces me toca a mí hacer un ambiente, bueno, primero tengo que conseguir al modelo. Si el modelo entra físicamente en un proyecto en especial, que es decir, volumen corporal para el barroco, ¿no? Como un poco a lo Miguel Ángel, a la Sixtina. Un poco más tonificado, pero con un cuerpo no de gimnasio, quizá a lo Caraballo o a la Hortemisia, ¿no? Y si es un poco más estético, entonces me permite hacer un poquito más, como lo que te decía del perrafelismo, ¿no? Un poco más romántico, todo, 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 todo. También, cuando yo tengo el modelo, ya yo le presento, ahora ya con más valor, le digo, mira, yo hago desnudo, ¿no? Si él me da esa confianza y me dice únicamente bórrame tatuajes, yo siempre acepto las indicaciones de esa persona, ¿no? Y antes de comenzar con la sesión, pues yo siempre trato de ser muy ameno con ellos. Yo creo que los hombres no son tan penosos como ellos dicen ser. Pero sí encuentro que también tengo que hacer un trabajo mental, Rafael. No es tanto mi proceso, es el trabajo con ellos. Por ejemplo, no manches, estás súper mamadísimo, ¿no? O sea, mírate los tríceps, no manches. Empieza él a creerse ese papel y se empieza él a desarrollar. Y me presenta una masculinidad que de él parte y yo la resignifico con mi trabajo. Es decir, ellos se presentan conmigo de una manera partiendo del cuerpo. Y cuando me vengo a dar cuenta, ese cuerpo es el que ya me dio más pautas a mí para seguir haciendo fotos. Y tú en esa parte, en ese momento en el que tú dices que ya están entrados en el papel, ¿antes les muestras un dibujo, una figura más o menos de cómo quiero que sea? ¿O tú los vas dirigiendo mientras estás con la cámara? ¿Cómo va esa parte? Bueno, si el proyecto es un poquito más específico, por ejemplo, el año pasado estuve, hice mi exposición, yo creo que es la más madura de mi carrera. Se llamó Paradiso y la expuse en Kiki, con Kiki Galería. Ok, en San Cristóbal. Entonces, en San Cristóbal. Y Kiki me dio la facilidad de montar esos desnudos por primera vez con el tema del barroco. Entonces, obviamente necesitaba yo ahí cuerpos que pudieran materializar ese tipo de imágenes, ¿no? Y claro que yo les explicaba, es para este proyecto, yo creo que te pareces mucho a este cuadro, porque a mí me gusta hacer mucho la cartografía. Entonces, voy pegando, voy stickers, hojas que voy encontrando, imprimo fotos, rayo, pego, y si se me ocurre algo, pues en una postinota. Entonces, trato de nutrir esa cartografía y esa es la que les presento a ellos. Entonces, ya partiendo de ahí es donde ellos tienen una idea, pero cuando no hay un tema en específico a trabajar, como la del barroco, trato más bien trabajar con lo que ellos me ofrezcan. Ok. Entonces, es descubrir también. Y voy hablando, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Desde cuándo empezaste a entrenar y qué parte te gusta? Entonces, voy encontrando una especie de sorpresas. Cada vez que tengo un modelo nuevo, me sorprendo siempre de lo que me comparten. Y fíjate que también hay un eclecticismo en el sentido de que de repente están con máscara, ¿no? O sea, y es como que, oye, ¿y en qué momento en el Renacimiento había un luchador así, no? Sí, sí, sí. Y también, o sea, como te digo, no, está la fotografía, está esta cuestión del modelo masculino, ¿no? Que principalmente si observamos el barroco, la mayoría de los modelos son mujeres, ¿no? Al final de cuentas sí hay hombres, pero siempre se ha, siempre se fue como que más hacia lo femenino, ¿no? Pero es que sabes qué pasa, perdón que te interrumpa, pero para mí es muy importante ahí recalcar que tienes toda la razón del mundo, pero es que al final de cuentas la parte del desnudo masculino es que lo tenemos santificados. Un San Sebastián, un Cristo, entonces no puedes ver con otros ojos a un Cristo desnudo, porque tu creencia de la cual estamos hechos ya nos impide valorar el cuerpo desnudo, que al final de cuentas es una interpretación de un artista, por ejemplo en este caso Caravaggio, ¿no? Sí. Su San Sebastián, por ejemplo, si mal no recuerdo, es donde un cupido le está quitando las flechas a él, y en otros es un San Sebastián que está martirizado, que está... Y entonces él transforma eso y le da una relectura y reivindica al San Sebastián, que yo creo que ha de haber sido muy fuerte para la época, ver, revalorar los humanos y no santos. Sí, fíjate que ahorita que hablando de San Sebastián, me acuerdo de que fui a un verano del fin en León, Guanajuato, y justamente, ay no me acuerdo del espacio, pero era un museo que estaba súper gigante, ¿no? O sea, el museo está enfrente de la biblioteca de la Universidad de Guanajuato, por si se me olvida el nombre, ahí está la ubicación, ¿no? Sí. Entonces, afuera había una escultura de San Sebastián como de cinco o seis metros, y el San Sebastián así como que súper trabadísimo, pues, o sea, con las flechas, pero al final de cuentas está y se ven sus músculos súper... ¡Qué belleza! Súper genial, pues, o sea, porque se ve todo el volumen, ¿no? Y se ve la fuerza que está, pues, realizando, ¿no? La escultura en ese sentido, ¿no? El personaje. Y tú ves, hasta sientes el dolor, ¿no? Porque dices, ah, como que se lo acaban de clavar la flecha, porque se ve que está ejerciendo una fuerza descomunal, ¿no? Y los músculos se ven como si estuvieran por reventar, pues, o sea, como si acababa de hacer pesas, ejercicio y todo eso. Entonces, sí, definitivamente igual hay Jesucristus que de repente están desnutridos y hay otros que están súper, pues, estéticos, ¿no? En el sentido de que tienen un buen cuerpo, ¿no? O sea, no por querer cosificarlo, sino en realidad tienen un cuerpo que se ve atlético, que se ve fornido, tampoco tan exagerado, pero sí que se veía como una persona de 28, 30 años, ¿no? En el sentido en el que, pues, es el hijo de Dios, ¿no? Ahí no podía estar como que desnutrido. No podrías verlo de una manera diferente. O sea, y bueno, una comparativa, una imagen, si ahorita yo te pudiera poner, haces un desnudo femenino, por ejemplo, ¿no? Y sería muy interesante presentar, a lo mejor ya hasta me estoy dando ideas a mí ahorita, porque ponte que presentas un desnudo femenino, ¿no? Y al lado o a la vuelta de una mampara quizá es el mismo desnudo, pero con una aerola de virgen, y ahí ya tiene otro impacto para ti. Cambia el sentido, sí. Entonces, yo creo que también hay mucho... Yo vivo una espiritualidad diferente. Yo lo llevo más interno, sin imágenes. Más bien la vida misma me da a mí esa certeza de que Dios existe para mí. Pero quizá por eso es que hago este trabajo, porque no tengo trabas en mostrar lo que pareciera un Cristo, pero no es un Cristo. Pero como estamos tan acostumbrados a ver esos cuerpos crucificados, asumimos que es un Cristo. Correcto. Entonces, yo creo que también es esto lo que ha pasado con el pintor que hablábamos, ¿no? Ha tenido que ir contra corriente porque reivindica muchas formas machistas. Sí. Y entonces, desde ahí su trabajo es muy loable también. Definitivamente. Y hablando de trabajo, ¿hacia dónde piensas? O bueno, tú ya tienes una cierta trayectoria, ¿no? Y ya no es como que lo imagines, sino más bien como que lo planificas. ¿Hacia dónde crees o quieres dirigir más bien tu trabajo, tanto como en el maquillaje, como en la fotografía? ¿Piensas seguir trabajando esa cuestión del desnudo masculino? ¿Quieres irte a otras temáticas, adentrarte más en esta cuestión? ¿En el maquillaje, cómo es que le vas a hacer? ¿Cómo te proyectas? Pues, yo creo que con lo del maquillaje ahorita estoy disfrutando de una estabilidad que, gracias a Dios, me buscan. Tengo una buena cartera de clientas. Entonces, desde ese punto yo nada más trato de hacer lo mejor posible lo que está en mí. Es decir, tener buena calidad, buenos productos, siempre puntual, tener una conversación, ser empático con las chicas. Porque el maquillaje no solamente es un oficio. El maquillaje es una gran herramienta para las mujeres. Las empodera de una manera diferente cuando están pasando procesos, por ejemplo, del cáncer, se vuelven más vulnerables. Entonces, hace poco me invitaron Leslie Calvo, la licenciada Leslie Calvo, que es una gran amiga mía. Me invitó a hacer un pequeñito, una pequeña muestra en el marco del cáncer a favor de. Entonces, yo me di cuenta que no es todo vanidad para lo del maquillista. Pero claro, eso lo hago, te lo digo ahorita porque yo ya tengo conciencia de mi trabajo. Y yo creo que nunca, lo que es atemporal en cuestiones de imagen y de creatividad nunca pasa de moda. Entonces, yo creo que desde ese punto estoy muy vigente y pienso seguir vigente ahí. Y en cuestión de la fotografía, ahora fíjate que estoy muy comprometido con mi trabajo y con mi trabajo de, hasta un poquito, si me lo permites decir, como hacia el público. Correcto. Entonces, me invitaron a formar parte de una galería que pronto se va a abrir el otro año. Y me honró mucho que fuera, que quisieran que mi trabajo abriera esa galería. Qué genial. Pero yo la verdad desistí un poquito ahí y yo dije que yo preferiría mejor organizar las muestras, hacer la curaduría y el montaje. Ay, qué buena onda, qué buen plan. Entonces, me comprometí más ahí, trabajando en ese proyecto, que yo espero que se logre, porque sería sin duda alguna un punto muy importante para consumir buenas muestras, bien hechas. Que eso es lo que venía yo criticando hace rato. No, está bien, porque al final de cuentas pones a prueba todo eso que piensas, y eso está súper bien, porque es parte del proceso y del crecimiento como persona y como artista, como creador. Como profesional, porque si tú dices, bueno, es que yo lo puedo hacer de otra manera, pero no lo hago, pues tampoco pongo a prueba mi criterio, ¿no? Y al final de cuentas es solo mencionarlo, es solo decir que yo puedo hacerlo mejor, pero no hacerlo, ¿no? Y desde ese punto de vista está súper bien que tú digas, bueno, pues vamos a trascender esa parte, ¿no? Ahora vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se comenta, cómo se observa, cómo se puede llegar a juzgar o a criticar, ¿no? En el sentido constructivo, ¿no? Porque al final de cuentas hay que valorar los comentarios, ¿no? Y decir, bueno, pues este sí está sustentado, este no está sustentado. Sí, saber discernir, o sea, por ejemplo, yo me he encontrado con muchas personas que precisamente por el trabajo que hago, no solamente llega a la escuela, a la universidad, no solamente son los mismos artistas visuales que critican mi obra, sino es una sociedad completa. Y eso sí, ahí sí soy un poco egocéntrico de decir que soy el único que hace ese trabajo acá, lo soy, aún no ha habido una persona que, no quiero decir que compita o que me llegue al nivel, no. Al contrario, yo me veo haciendo un camino, un puente para que las nuevas generaciones que se atrevan a hacer eso, que se atrevan a hacerlo, sepan que alguien lo trabajó lo más dignamente posible. Correcto, perfecto. Y esa es la actitud al final de cuentas. Igual también el podcast por ahí va, ¿no? O sea, dicierno con muchas personas porque pues también es como de que, ay, sí, en tu podcast es bien bonito que me hablaste y afuera, pues es que no te voy a estar tirando tierra en vivo. O sea, es como de que no se trata de eso el podcast, no se trata de, no de contraponer tampoco los pensamientos, sino, o sea, estamos hablando de tu trayectoria, de tu proceso y no precisamente voy a invitarte al podcast para mancharte, ¿no? O sea, es como de que hablamos del proceso desde un punto neutral, ¿no? O sea, me puede gustar ir o no, pero esa es mi opinión personal, no es la del podcast, ¿no? Claro, claro. Son cosas diferentes. Entonces, pues por ahí va el camino y me parece que tu camino también es como tú lo dices, ¿no? Definitivamente lo hable porque pues estás haciéndolo de la mejor manera y tú tratas de dar lo mejor en tu camino, ¿no? Y eso es, eso al final de cuentas es lo que más importa, ¿no? No es como de que ser el mejor, no es como que hoy quiero ser el único, el primero, el más, ¿no? Y sabes qué pasa, Rafael, que por ejemplo, yo creo que en esa parte como yo ya lo tengo muy trabajado, entonces, me lo pueden creer o no me lo pueden creer, no pasa nada. Exacto. Este, ¿les puede gustar o no les puede gustar? No pasa nada. Y yo te voy a, a tu público, yo les voy a confesar que yo nunca he vendido una foto mía. Nunca me han comprado ni una foto mía. Es más, he regalado fotos mías, así que las voy a empezar ya a juntar otra vez, porque sí me he dado cuenta que acá no, no están bien recibidos por también la mala grilla que a veces me echan. Pero en la Ciudad de México tengo la fortuna de tener gente que me hace crecer que yo jamás creí que me iban a voltear a ver. Nunca lo pensé. Pero también eso es padre, como tú dices, saber de quién tomar esas críticas. Y yo creo que ya pasé esa parte de querer pertenecer a fuerzas acá. Me pertenezco a mí, pertenezco a mi cámara, pertenezco a un proyecto que creo en él, que me alimenta, que me vulnerabiliza, porque me pone muy vulnerable. Y creo y pertenezco a ese proyecto, nada más. No me interesa pertenecer a ningún otro lado. Perfecto, Juan Carlos. ¿Te parece si pasamos a las preguntas finales? Échale. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¿Tu animal favorito? Los perritos. ¿Tu música preferida? La clásica. Ok. ¿Y cuando estás en sesión de foto, pones música o no pones música? Pongo dependiendo la sesión que tenga para que el modelo actúe. Correcto. Esta parte es tu primera obra, pero hablemos en dos momentos. ¿Cuál fue tu primera sesión de maquillaje y cuál fue lo que tú consideras tu primera fotografía? Con una prima que era muy guapa, tenía unos ojotes grandotes. Entonces yo la maquillé a ella, yo la fotografié a ella y ahí es donde descubro mi vocación y el partaguas para toda mi vida. Esa fue la primera. Qué raro, nunca fue con un hombre. Bueno. Dos por uno de una vez. Sí. Este, ahora, este punto, siempre le pongo recomendaciones, pero más bien es un momento, es un espacio en blanco, ¿no? O sea, yo te puedo decir, dame o date una recomendación, por ejemplo, al Juan Carlos que va a escuchar esto en cinco años, el año que viene, en el 2025, ¿qué le dirías a Juan Carlos? O vete a una recomendación más banal o más superficial, ¿no? Recomienda un libro, una canción, una película, a un fotógrafo, una fotógrafa. O sea, suelta lo que tú quieras saltar en ese momento, quizá hay algo que no te pregunté y no te di la oportunidad de mencionarlo. Bueno, yo creo que mi recomendación a un público, porque sí creo que también hay que asumir la responsabilidad de ser artista plástico, artista visual y gestor también, mi recomendación es que sigan educándose, que no se dejen llevar por el ego y que sigan construyendo un trabajo para que deje buena huella en el Estado. Esa es mi recomendación, casi una exigencia, más bien. Y a mí, ¿qué me digo? Pues que todo ha sido para bien, que el crecimiento ha sido fuerte, pero que me aplaudo porque tampoco desistí. Y esa fortaleza hace que yo también tenga una base diferente para los encontronazos de la vida en general, emocional, física, familiares. Entonces, cuando estás fuerte de tu alma, de tu persona, es más fácil solventar todas esas cosas. Entonces, yo me diría a mí que voy bien, que vas bien, me diría, y que yo espero de mí para mí que todo lo que yo decida me vaya bien, sea para bien. Eso me diría yo. Genial. Ok, ahora tus redes sociales, antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar tus exposiciones, tus fotografías, tus resultados de maquillaje? ¿Dónde podemos encontrar todo lo de Juan Carlos Fabián? Bueno, tengo dos redes sociales vigentes. Juan Carlos Fabián es el del maquillaje y Foto Fabián es de mi obra artística. Ahorita estoy en un proceso de mucha satisfacción porque el próximo 23 de noviembre voy a exponer una muestra en caleidoscopio, que es una retrospectiva de 15 años, que por primera vez se muestra todo el acervo fotográfico que he guardado, que he escondido por tantos años. Entonces, creo que las redes sociales que ahorita estoy manejando son un punto fuerte también para poder llegar a mucha gente y esas son las que estoy dando, Tequi. Perfecto, pues bueno, nos vamos a ver entonces hoy 15 de noviembre en una semana. Sí. Entonces, pues nada, esperamos estar por ahí, en realidad, por aquí tenemos un tallercito, pero vamos a hacer el espacio, todo el espacio posible para poder estar. Muchas gracias. Aunque no sea en la inauguración, pero poder ir a verla. Al final de cuentas se me hace muy interesante todo lo que nos comentaste de qué va a tratar la exposición. Entonces, pues es la trayectoria de Juan Carlos Fabián de 15 años de fotografía. Entonces, pues está súper interesante esta situación, ver cómo ha evolucionado tanto la cámara como las temáticas. Sí, de verdad que es una muestra que tengo la fortuna de tener colaboradores de la Ciudad de México y del extranjero. Me honra mucho eso porque, híjole, están armando una gran muestra y preferí mostrarlo acá, en Chiapas, antes de llevarlo a otro lado. Correcto, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento del episodio. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti por tenerme. Un gustazo, de verdad, y un honor. Gracias. Grandísima charla, la verdad. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.